Solo un milagro podrá salvar de la justicia a un hombre que tiene antecedentes por diferentes delitos tras ser capturado en el barrio Los Milagros al sur de Bayupar en medio de una persecución cuando evadía a los miembros de la fuerza pública. El caso se registró la noche de ayer miércoles cuando la policía intentó detener a Ender Duván Chávez Rueda quien hizo caso omiso al llamado a las autoridades cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta y se refugió en una vivienda ubicada en el barrio Los Milagros al sur de Bayupar. Este sujeto se resistió a colocarse a disposición de las autoridades en medio del procedimiento Los uniformados al ver la negativa ingresaron a la vivienda y usando la violencia lo detuvieron Chávez Rueda tiene una orden de captura vigente para cumplir condena ante la solicitud del juzgado penal municipal con funciones de control de garantías ambulante por el delito de hurto calificado y agravado El detenido fue llevado a la unidad de reacción inmediata URI de Bayupar para ser presentado ante un juez de control de garantías Los familiares del aprendido indicaron al respecto que hubo supuesto abuso de autoridad